El cáncer de riñón hoy en día la mayoría de las veces es diagnosticado en forma incidental, producto que el paciente va a un chequeo con el gastroenterobol y hace un ultrasonero y consigue algo en el riñón, están haciendo un estudio de columna y consiguen algo en el riñón y afortunadamente la mayoría de las veces hoy en día lo estamos encontrando muy localizado. Pero el concepto que quiero insistirles es que el tratamiento para el cáncer de riñón hoy en día es cirugía preservadora del riñón. Debe insistirse en tratar de preservar la mayor cantidad del parenquima renal. No es suficiente con que tenga un riñón contra arterial sano. Si no hace falta sacar el otro riñón con el tumor sino sacar el tumor con unos pequeños milímetros alrededor, ese es el tratamiento ideal. Sin embargo, a pesar de estos factores de riesgo, en muchas ocasiones, digamos, en la mayoría de las veces no hay factores de riesgo identificados, sobre todo en los tumores de la parte sólida del parenquima del riñón. Y a veces no hay una explicación, aparecen por primera vez en la familia y no necesariamente van a seguir en la descendencia. Lo importante es, bueno, que afortunadamente hoy en día hacemos diagnósticos de masas mucho más pequeñas y que hay excelentes alternativas para tratarlas. ¡Gracias!